Hey buenas, soy Andrés de la Perrera de Medellín, los invitados el 25 de julio a participar en el Disturbio Fest, un festival que se va a llevar a cabo por medio de redes sociales, estén ahí pendientes por las páginas de Mentes en Disturbio y de la Perrera, la buena.